Desde Guadalajara, México Pa' que el humo va con 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 Se prepara para el challenge Y que la mamita los puso Y que la vida no se escape Y que este ritmo nunca pare Es que tanto me fascina Cuando la miro en TikTok Se va por de las tendencias Y yo me voy para el millón Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Pa' que lo mueva con todo Pa' que lo mueva con todo Todo, 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 todo Pa' que lo mueva con todo To, 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 to Si que lo mueva con todo To, 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 to Esto pa' que bailes desde México Esto es China, se vuelve el volumen Hasta que se enoja la vecina Porque soy la vitamina Para esto de mal humor Esto sí que va pa' grande Ya pegué medio millón Ya pegué medio millón Ya pegué medio millón Ya pegué medio millón Ya pegué, ya pegué Lo que lo mueva con todo Todo, 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 todo Lo que lo mueva con todo To, 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 to Pa' que lo mueva con todo To, 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 to Si que lo mueva con todo To, 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 to Pa' que lo mueva con todo To, 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 to ¿Dónde está mi gente? De Argentina, de Bolivia Quiero ver a todos los casos Con las manos para arriba Arriba, arriba Pa' que lo mueva con todo México en la casa Toda mi gente latina G, 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 Brat Paolo Fonseca La nueva era Era, 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 era Era, 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 era Era, 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 era Era, 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 era Gracias por ver el video.